Por alguna razón no me preguntes por qué Estoy parado frente a ti si ni siquiera saber Tu nombre, tu apellido, preferencia sexual Tu credo, tus costumbres o tu estatus social Si te gusta el rap, doy por hecho que sí Yo soy MC incluso antes de saber que eres MC Y miren si soy rapero, obvio pero Más rockero que rapero y más rapero que uno que otro Ñero, prende leño que esto va de cero Me presento, espero que te guste el rap sincero Yo hago el rap que quiero Tú no pongas pero, si tú quieres quiero Cuando quieras, como quieras quiero Difiero de tu guero, güero, yo prefiero Sembrar un par de primas en criterios quinceañero Y no por darme la de cero, un ángel justiciero Solo espero aportarle un granito a este chiquero Difiero de tu moda, yo vengo a cantarte Y a mi lírica se encargará de cautivarte Esto es punto aparte Mi arte da la cara que mi cara No es precisamente una obra de arte Y de mi parte, tú ya eres parte de esto Amor pa' mí, pa' ti, pa'l mundo Y pa' todo el resto De mi libreta al micro hasta tus oídos Amigos conocidos chidos y a los no tan chidos Hago casomiso con permiso si no aportas Me importa más, destapar un par de orejas sordas Tampoco me las doy de contestatario Esto es más bien una terapia Como un confesionario, esto es lo que hago a diario Y no por ser polémico, yo no tengo pánico Lo mío es amor escénico Ya te diste cuenta, seguro por mi léxico Mi acento dice algo, dice hecho en México Lírica, verídica de crítica social Más que crítica, mi lírica es subliminal Criticas mi criterio y tu criterio me da igual Críticos y criticones mochos siempre habrá Y una vez más, lo dejo por escrito Tú eres la razón por la que sudo y me agito Este don bendito Me trajo hasta aquí, brindo por eso venga un grito No, no, no thrill is gone 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 No, no thrill is gone